Antes de las guerras podía regresar, volver a sus casas, volver a empezar Una vida nueva, todo quedó atrás, una vida nueva, todo quedó atrás ¡Hijo de la gran puta! El alcalde es mentiroso, la mentira se puede poner El alcalde es mentiroso, usa la escuela y calla la mujer El alcalde es mentiroso, rompe promesas, usa el pobre El alcalde es mentiroso, policía maldita, mande roer Mierda al alcalde, maldito y soy fiel, mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Mierda al alcalde, maldito y soy fiel, mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Mierda al alcalde, maldito y soy fiel, mierda al alcalde, un cambio hay que hacer La religión es porquería, usa a Dios, asusta al pobre La religión es porquería, roba tu dinero, usando la Biblia La religión es porquería, son pecadores, engañan a fieles La religión es porquería, mataron a la liga, condenado a la policía Mierda al alcalde, maldito y soy fiel, mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Mierda al alcalde, maldito y soy fiel, mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Todo el mundo maldecido, el rico explota, tierra y mar Todo el mundo maldecido, solo por dinero, matas y impianadas Mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Mierda al alcalde, un cambio hay que hacer Mierda al alcalde, maldito y soy fiel, mierda al alcalde Estamos en el País Vasco Y...